abriendo el espacio del desayuno, Rodolfo. Exactamente, y le vamos a dar los muy buenos días a la licenciada Viviana José, quien va a estar desayunando con nosotros, ayudándonos a pensar un poco y también aconsejándonos un poco. ¿Cómo le vas? ¿Cómo andas a ti? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Espero poder ayudar a alguien hoy. Seguro que sí, siempre que venís lo haces y muy bien. Bueno, gracias. Leíamos algunos artículos en algunos medios relacionados con la depresión entre los jóvenes y la relación que se hacía, no sé si siempre es directa o no, con el uso de la tecnología. Hacenos una introducción al tema y después te hacemos alguna consulta. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la depresión, porque por ahí se suele confundir con estados de tristeza. La depresión es un tema, es una enfermedad, realmente es un trastorno del estado de ánimo y hoy, bueno, afecta en realidad a todas las edades, no solamente a los jóvenes, sino también a chicos, adolescentes, que es la edad de mayor vulnerabilidad, bueno, la vida adulta y también en la tercera edad. O sea, es una enfermedad. ¿Por qué una enfermedad? Porque cumple una serie de síntomas que si persisten en el tiempo, bueno, ahí se puede diagnosticar y hay determinada cantidad de síntomas también. ¿Cuáles serían algunos de estos síntomas como para más o menos encender la luz de alerta? Bueno, uno, empecemos con el tema de la tristeza, una tristeza que se prolonga en el tiempo, pero no es solamente tristeza, es la desesperanza. Cuando algún autor en psicología cognitiva estudió cómo trabaja la cognición, el pensamiento en las depresiones y habló de un trípode, que es la idea negativa de uno mismo, la visión negativa de sí mismo, por eso también hay una autocrítica severa, la persona se siente inútil, se siente que no puede, la visión negativa del mundo, o sea, del entorno, entonces tiende a interpretar las señales de una manera negativa, como que un poco el mundo está contra él. Y una visión negativa del futuro, o sea, no hay una conexión con proyectos, hay un vacío. Realmente es muy, pero muy desesperante para la persona vivir esa situación. Con los riesgos que... Correcto, eso iba a plantear, ¿dónde desencadena todo esto? ¿Hasta dónde puede llegar si uno no toma tiempo? Y ahora está hasta la muerte, hasta el suicidio, porque la persona tiene, o sea, no tiene este proyecto que lo conecta con la vida, sino está conectado con la muerte, digamos, de alguna manera. Todo lo que es el dolor, todo lo que lo aísla del mundo, lo aísla, eso es otro de los síntomas, el aislamiento, se desconecta de la red social, que es lo que nos saca, de alguna manera, ¿no? Hablamos de la red social en lo físico, ¿no? No, no, la red social en lo físico, fundamentalmente, la contención que tenemos de la familia, de los amigos, de las actividades que hacemos a diario, por eso es importante en los tratamientos poder reconectar a ese paciente, que por supuesto no es fácil, porque también se involucra la parte biológica, o sea, no es solamente un aspecto psicológico o psicosocial, sino también tiene una incumbencia biológica. Nosotros funcionamos con un cerebro, y el cerebro tiene neurotransmisores, sustancias, que sostienen el estado de ánimo positivo, el estado de ánimo, la alegría, digamos, de alguna manera, o el optimismo, las ganas de vivir. Bueno, esas sustancias, todo el mundo hablamos hoy, la dopamina, la serotonina, la calicotamide, son varias sustancias que hacen que la persona se conecte con la vida. Cuando hay un déficit, bueno, ahí necesita medicación. Viviana, ¿y qué pasa con los chicos y los jóvenes? Ahora, digamos, hablamos de depresión en general, de las distintas edades, pero en particular, depresión que están existiendo, digamos, muchos casos en niños grandes o jóvenes chicos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, adolescentes, ¿qué está pasando? En realidad el tema de la depresión es un tema de salud pública, porque hoy cada vez hay más casos en el mundo, hay cada vez más casos. Hablamos de la tecnología, que es una forma de recibir una sobreestimulación. El otro día cuando lo charlamos, donde es muy difícil procesar, adaptarse a lo que uno piensa que pretende la sociedad de nosotros. ¿Qué pasa en la adolescencia? Desde los 10 a los 19 años, pongamos un periodo, ¿no? El chico se está formando su personalidad, está tratando de tomar modelos de identificación para integrarse a este mundo, a este mundo que es, a esta sociedad que es bastante difícil. Entonces, uno como grande, a veces no sabemos adaptarnos porque no sabemos cómo actuar en determinadas, o carecemos de habilidades sociales suficientes. Entonces, imagínate un niño o un adolescente. Entonces, ¿qué pretende? Pretende la adaptación, la integración, tener su grupo de amigos, su grupo de pares, que lo quieran, que lo acepten. Y hoy es muy difícil el tema de las diferencias. Generalmente no aceptamos las diferencias. Y menos los chicos que buscan, de alguna manera, hay un arma hoy social muy violenta que es el bullying. A partir del bullying se generan depresiones también en chicos, en adolescentes. ¿Cómo influye la situación en general que estamos viviendo como país para los chicos? Cuando, bueno, ven que es difícil conseguir un trabajo, que el futuro lo ven un tanto, bueno, por lo menos nublado, para no decir negativo. Bueno, eso también seguramente tiene que ser un elemento que influye, ¿no? La parte socioeconómica también influye, porque imagínate una familia hoy que vivimos en base a las comparaciones, el consumo, el chico que no tiene el acceso a lo que otros tienen, bueno, si no tiene una tolerancia a la frustración lograda, que es muy difícil en las edades más tempranas, porque eso también se aprende y se necesitan límites de parte de la familia, ese chico se puede deprimir, o sea, las carencias que pueda sufrir, estoy hablando de las carencias básicas, ¿no? Por ahí, o el tema de no poder acceder a estudios, entonces de repente el mundo se le cierra, los proyectos se caen, se caen de la red social de alguna manera, y más hoy con el nivel de exigencia que esta sociedad por ahí tiene. Por ahí no todo el mundo interpreta esto, pero los jóvenes lo interpretan de esta manera, tengo que ser igual al otro, para que me acepten y me integren. Claro, es la identificación con el otro y con el grupo, ¿no? Y con el grupo, exactamente. O sea, tiene que ser un chico muy fuerte de una familia que lo ha contenido y han hablado mucho a nivel de comunicación emocional, para que a ese chico no le importe. Ya tengo una personalidad más definida, pero la mayoría, todos están formando su autodeterminación, su decisión. Es muy indeciso el adolescente, también eso lo embota, lo contraría, o sea, lo... Mencionó muchas veces a la familia. Sí, la familia es básica. Creo que la familia es fundamental, ¿no? Es fundamental el rol que ocupa aquí. Es fundamental, porque nosotros nacemos en un seno, el primer contacto es la mamá, y después nos integramos a una familia, es la primera socialización que tenemos. Si esa familia, no quiero ser... Estamos hablando de depresión, pero hoy vivimos en un mundo difícil, donde todos tenemos que trabajar, estamos bastante ausentes del hogar. El poco tiempo que tenemos muchas veces se confunde el tiempo con el dar a nivel material. Bueno, entonces el chico pide... Porque suplantamos el tiempo por cuestiones materiales. Claro, materiales. Entonces, eso hace que a lo mejor no exista demasiado, o como se requeriría, estos encuentros familiares. ¿Cómo lo hacíamos antes a la hora del almuerzo, de la cena, o encontrábamos esos momentos? Sí, sí. Hoy se ha perdido esa posibilidad. Inclusive hoy la tecnología, como me preguntabas hoy, ocupa mucho tiempo nuestras vidas. Entonces estamos o con el celular, o por asuntos laborales... Estoy medio atrapada, la lengua. No, no, no. Está perfecto. O por X razones, estamos mucho con la tecnología. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Y si la tecnología en los jóvenes, adolescentes... ...se cumple normalmente, había un paro previsto, pero para la capital federal y provincia de Buenos Aires quedó levantado para el transporte urbano, motivo por el cual hoy circulan normalmente los colectivos. Bien, acá en Tandil hay micros normalmente. Viviana José, psicóloga, estamos hablando de la depresión en los jóvenes, en adolescentes. ¿Cómo impacta la tecnología en todo esto, Viviana, también? Bueno, la tecnología hoy es una herramienta, como decíamos en el corte, una herramienta que es muy difícil de... O sea, no se puede eliminar. No podemos ir a los extremos porque es útil, es necesaria, pero también es dañina, como todo, si no tiene el punto justo, si no tiene la dedicación necesaria. Y para eso, en el caso de los niños y los adolescentes, tenemos que estar presentes los padres, porque hoy con la tecnología se tiene acceso a todo y eso hace que, como decía, hay una presión social detrás de esa tecnología, donde hay modelos que nos muestran de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, manejarnos, qué cuerpo tenemos que tener, qué habilidades hay que desarrollar para tener... Y el chico se queda con eso, se hace amigo de hoy los youtubers, amigo entre comillas, porque pasan mucho tiempo mirando esos videos, por ahí hasta altas horas de la noche, y cuando se encuentra con la realidad, cuando va el otro día a la escuela, ahí aparece el problema donde no sabe, no tiene esas herramientas, o no le sale, porque también influye el autoconcepto que él tenga de sí mismo, la autocrítica, muchas veces los chicos hacen autocríticas severas, sobre todo a esa edad, donde pretenden ser perfectos o tienen expectativas muy altas de cómo tienen que ser. Entonces, esa idealización, cuando caen en la realidad, se torna en una profunda frustración, y también es un elemento que hace a que se depriman. ¿Cómo buscamos ese punto, cómo encontramos ese punto de equilibrio con chicos que a veces están en plena rebeldía adolescente y que cuesta hacerles entender que hay que poner un límite? Bueno, el chico generalmente que dice, déjame en paz. Exacto. Es la palabra, quiero ser, porque está en una edad donde pretende ser independiente, definirse, autodeterminarse. Entonces, obviamente, los padres no somos los padres de la infancia ya para él, como que somos los ídolos que ya perdimos la calidad de ídolos porque nos empiezan a ver realmente. Entonces, y además hay una oposición porque ellos quieren crecer en definitiva. ¿Cómo se hace? Los padres tenemos, yo me incluyo porque somos padres, ¿no? Tenemos la necesidad para que el sistema familiar funcione adecuadamente, cumplir nuestro rol como padres. ¿Qué significa? Que en la casa existan las jerarquías que tienen que existir. Papá y mamá no somos amigos de nuestros hijos, somos los padres. Entonces, al momento de la jerarquía es papá y mamá y los hijos vienen después. Cuando no se respeta esa jerarquía, ya vienen las disfunciones en la familia y las enfermedades. Hoy eso que vos planteas, que, bueno, entiendo, tiene sus fundamentos en la psicología, puede estar políticamente incorrecto, o sea, puede ser políticamente incorrecto visto de esa manera. ¿Por qué? No, no, pero no te lo estoy cuestionando a vos. No, 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 está bien eso. Lo digo en la sociedad. Viste, hablar de jerarquías, que los chicos están abajo de los padres, puede ser visto de una manera hasta agresiva, ¿no? Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Entendés el planteo por qué hago el planteo? Eso se traslada, por eso ese planteo, se traslada a la sociedad y hoy estamos en una sociedad donde no se respeta la autoridad. Hoy está, mirá, nos vamos a ir mucho del tema. Donde somos todos iguales sin respetar nada, no hay cual. Están en un grave conflicto porque no pueden poner la suficiente autoridad por este miedo. Este miedo, bueno, de no pasarme, de no decir un no demasiado fuerte. De no frustrar. Porque, bueno, no puede venir la mamá y se ha trastocado. Y la ley, ¿qué pasa con la ley? A ver, la ley es la autoridad. Debería. Y tenemos que respetarla. Debería, sí, sí, sí. La respetamos en otros países y por ahí, acá. Claro. Entonces, ¿qué nos pasa con ese tema, no? Papá y mamá, volviendo al tema, tienen que poner límites. Porque si no, es como una ruta que no tiene señalización. Imagínate que vas a una ruta donde no tenés la referencia. ¿Para dónde vas? Sí, sí, es exactamente así. Los adultos somos los que estamos supuestamente maduros emocionalmente y ellos no tanto, entonces tenemos que orientarlos. Yo soy amigo de mis hijos. Sí. Pero, a ver, amistad es tener una comunicación afectiva fluida, un encuentro con nuestros hijos y que nos puedan hablar y que nos puedan decir lo que sienten y piensan. Yo también soy amiga de mis hijos. O sea, somos todos amigos. Ojalá se logre eso. Pero cuando no ponemos límites por miedo a nuestros hijos, ya eso es otro tema. No tenemos que tenerle miedo a nuestros hijos. Como sociedad pasamos de extremo a extremo. Quizás generaciones anteriores donde, bueno, la autoridad era algo muy distinto a lo que es ahora, inclusive hasta era, en algunas oportunidades, hasta violenta. Hoy, bueno, pasamos por arriba. O sea, al otro extremo. Eso es autoritarismo, que es diferente. Pero hay casos donde uno ve que hay chicos que pasan por arriba a los padres. Y sí, porque los chicos hoy, por esto, se imponen. Yo los veo. A mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Cuando damos pautas para que se cumplan determinadas pautas en un tratamiento, es muy difícil hoy porque los padres se encuentran como embotados y con temor. Temor a que tomen alguna represalia o que me dejen de querer. Cuando yo ya estoy pensando que mi hijo me puede dejar de querer, estoy en un problema como padre. Viviana, interesante. Como siempre, escucharte, compartir las reflexiones y ver qué podemos sacar en limpio cada uno para nuestras propias realidades. Exactamente. Y ver también, como decíamos en el comienzo, las señales de alerta para evitar justamente inconvenientes mayores o males mayores. Claro. Bueno, yo había, por ahí pasaron, sé que hay gente de la radio. Nosotros teníamos acá, sí, sí, teníamos unos gráficos. Pero la gente que se deprime pierde la voluntad para hacer cosas, pierde el placer que le generan las cosas. Eso se llama la bulia, la anedonia, es el placer que estaba en el grafiquito, quiero explicarlo. Entonces hay que estar atentos a eso y no es una cuestión de capricho, es una enfermedad que hay que atenderla. Es como pensar que alguien quiere ser diabético. Es una enfermedad que hay que atenderla. Interesante. Viviana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Viviana José, psicóloga, charlando con nosotros. Bueno, el tema de la depresión también en jóvenes y adolescentes era un poco el tema que abordábamos. Exactamente. Información y también ayudándonos.